Asumes una pose, vulnerable y dura, sin hojas y cargada, una silueta fuerte y con verrugas de pesadilla de niño. Yo planté tu rama para decir de ti, mi niñez, en ese jardín de rocas tan estéreo como tu semilla, tú traes abundante vida. Miro a mi hija trepar, terca y osada, también ella está impaciente por la delgada piel amarilla con un toque de sal. Veo la locura amarillo-naranja de los dedos delgados del sol, que golpean sobre todo y a veces quema tu piel desnuda. Había un peligro en la niñez, incluso bajo tu sombra verde. Dos avispas insolentes me contaron pesando la amarilla fiebre verde en mis ojos ascendentes. Pero yo exhibo la fe, la seguridad de esos años, como una pentecostalista marchando camino a un bautismo frío. Ni soplo de agotamiento acabada tu estación, cedes ante el sargazo, vistiéndote con crinolinas verde hoja. Cielo de Sibuela, Marion Betel, Poesía de Bahamas Sibesa de Bahamas